Bueno, desde el primer día que asumimos, siempre digo lo mismo, nosotros dependemos de nosotros para lograr la clasificación. Así que bueno, hoy estamos a tres puntos de conseguir ese objetivo que nos trazamos nosotros, los muchachos. Así que la verdad que estamos muy contentos en la situación donde nos encontramos hoy por hoy, porque bueno, estamos en una situación muy incómoda y hoy lo miramos sabiendo que no es la situación donde más nos gustaría estar, pero bueno, tenemos un poco más de margen. Así que nada, nada, presionamos, hablamos, laburamos, trabajamos pensando en el rival, en las cosas positivas y negativas que tenemos nosotros. Así que nada, estamos dentro de todo tranquilos, yo también dentro de todo estoy tranquilo. Y bueno, que mi ansiedad no se la quede trasladada a los muchachos. Hablabas de un plantel que va a cambiar solamente el sistema de trabajo, fútbol hoy, fútbol mañana. ¿Cómo van a hacer esto para ir confirmando los once? No, bueno, nosotros pudimos hacer una práctica de fútbol. No me gusta hacer tanto fútbol, no me gusta cargarlo con tanto. Además, están saliendo muy buenos los entrenamientos y no hace falta, no me hace falta meterle tanto volumen de estímulo futbolístico, porque además también hoy estuvimos con el tema de la lluvia. Así que mañana haremos un poco de táctico también, unos briles ofensivos. Así que nada, estamos muy bien, vamos a llegar a la mejor forma. ¿Recuperás a alguno que no estaba en condiciones, a alguno que lo vas a tener que esperar? ¿Cómo viene el equipo en este sentido? No, bien, bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Están, salvo Max y Santa Cruz, después están todos a disposición. Hay que ver cómo termina Barros, su golpecito en el pie, pero después estamos todos, me han dicho que están todos a full, metidos, comprometidos, sabiendo lo que tenemos que ir a hacer a pronunciamiento. Así que bueno, eso nos da mucha tranquilidad porque contamos con un plantel de hombres que desde el día que llegamos asumieron el rol protagónico, asumieron la situación donde estábamos, les metieron el pecho, ninguno se tiró el barco. Así que la verdad que estamos muy contentos con el plantel, la verdad, con la contracción y el laburo que han tenido. Así que, y solamente ellos son los que han cambiado la imagen en estos últimos tres partidos, sin duda. Sin duda, ese pronunciamiento hoy está muy, muy complicado. El empate para Crucelo del Norte es salvación del descenso y condenarlo al Depro en esta situación. ¿Te imaginás qué partido? Y una posibilidad de la presidencia también. Claro, claro. ¿Qué te imaginás vos con un rival allí hoy más complicado que Crucelo y donde la presión la tienen más ellos que Crucelo en teoría, no? Sí, no, bueno, yo calculo que ellos van a intentar adueñarse del juego. Tienen muy buenos volantes que intentan jugar bien. Bueno, nosotros trataremos de hacerle un partido largo, un partido intenso, un partido complicado, sacarle la pelota de mente, que es lo que vamos a hacer, hacer un juego directo. Pero bueno, sabiendo de que ellos están un poquito más complicado y nosotros tenemos que manejar esa situación, como nos ha tocado a nosotros estar del otro lado, porque contra gimnasia y concepción la situación era al revés. Y bueno, nos pudimos manejar bien, le sacamos la pelota y fuimos protagonistas. Bueno, trataremos de hacer lo mismo en pronunciamiento, que el equipo de a poco va logrando una identidad, se identifica con una presión, como te digo, con un juego directo. Así que bueno, trataremos de hacerlo y manejar las acciones de nosotros. Pablo, desde que asumiste y en el día a día y estos resultados de estos últimos 7 puntos de 12 posibles logrados, era lo que se esperaba, era lo que soñaba, no era fácil, pero lo vienen logrando. ¿Qué notaste del equipo? ¿Se ha soltado más? ¿Se han quitado mucho de esa presión que venían trayendo? ¿O no lo notaste mucho en esa situación complicada? Sí, a mí me queda doliendo todavía el empate con Sarmiento, porque creo que consiguiéramos en el seno del plantel que merecíamos ganar, entonces me queda doliendo esos dos puntos porque sería otra la historia, ¿no? Pero bueno, lo que veo del plantel es que se entregó totalmente, que obviamente se sacó un peso de encima al estar tanto tiempo sin ganar, que fueron, si no me equivoco, fueron 13 fechas. Entonces, bueno, se pudieron soltar, el partido de Sarmiento fue, fue la verdad que muy bueno, yo creo que los tres partidos que jugamos en el Sarmiento fue muy bueno, porque fue en condición de visitante, porque fue ante un gran rival que por lo general del local se hace muy fuerte, y bueno, la verdad que uno se pone, se reconforta, porque los chicos pudieron sacarse esa mochila de no ganar, y bueno, ahora están muy sueltos, hemos recuperado muchos jugadores que por ahí no están en un buen nivel, en el caso de Julián, de Jair, de Ramiro, después los otros que acompañan también, la verdad que estamos muy contentos, porque bueno, nosotros tenemos un promedio de edad muy bajo, ¿viste? Y esta situación es adversa, incómoda, por ahí los chicos sufren esa presión, por decirlo así, y los chicos la verdad que están muy bien, se lo ven en el día a día, están a gusto con la forma de entrenar, con el mensaje que les brindamos, así que la verdad que estamos muy contentos, estamos muy alineados todos en el objetivo que nos trazamos del día que asumimos, y bueno, el lunes sin duda que tenemos un gran partido, que lo vamos a llevar, si yo quiero, a nuestro terreno y lo vamos a poder ganar.